Fred Astaire y Gene Kelly son mis ídolos de toda la vida y siempre los he querido emular, siempre he querido, bueno, he aprendido tanto de ellos. Y era esto lo que quería hacer, lo tenía clarísimo desde muy pequeña. Es que es esto, es pasión por la vida al final y lo haces con el baile, alegría, alegría, para mí me sale la palabra alegría, mucho. No es solo pies, no es tanto abajo, sino como más arriba, entonces es más giros, los números son más visuales. Que salga el actor en ti como bailarín, o sea, eres un bailarín pero eres un actor también. Y estás interpretando la música y estás interaccionando con la persona con quien bailas o con el público, explicando una historia, si quieres, ¿no? Una persona que ha ido a ver un musical, o sea, antes de ir a ver el musical y después, es otra persona, ¿verdad? Porque está mucho mejor cuando ha visto un musical. Uplifting, ¿no? Siempre te deja en un lugar más alegre, estás más contento, te has olvidado de los problemas. Hacer esto es lo mejor, es mejor regalo. ¡Ah, sí! Es que te da una energía estar con más gente bailando, pero incluso en los ensayos. Hay gente de todos los mundos, vienen de otros backgrounds, lo que sea, pero estás haciendo lo mismo en aquel momento y compartiendo el talento. Aunque a veces, ¿sabes qué te digo? No necesito ningún testigo. No necesito... A veces estoy en un parque bailando sola por la noche, nadie mirando. Es igual. Yo conmigo misma, también es bonito, ¿eh? Yo cuando estoy contenta bailo, en casa bailo, siempre estoy bailando yo. Lo que te dice el corazón, síguelo.